Saludos, muy buenas tardes, lunes 15 de mayo, bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Tenemos 30 minutos por delante para ponerles al día de la actualidad, pero antes destacamos los asuntos más importantes de la jornada en titulares. Málaga lidera la llegada de turistas a Andalucía, pero está casi a la cola en el gasto medio que realizan. Daniel Pérez marca en el horizonte una década para desarrollar su proyecto político y cambiar la Málaga que De la Torre ha creado en los últimos 25 años. La Divina Pastora ha iniciado en Málaga el tiempo de las glorias con la vista puesta en octubre de 2024, fecha en la que será coronada. El Málaga gana al Mirandés por 2-0 en la Rosaleda, pero se queda prácticamente sin margen para salvarse tras sumar sus rivales directos. Málaga lidera la llegada de turistas a Andalucía, pero está casi a la cola en el gasto medio que realiza. La cifra ha crecido más de un 30% en el primer trimestre y ha alcanzado más de un millón y medio de visitas, pero aún no está, pero aún está, perdón, por debajo de la prepandemia. Esto ha supuesto el 27,2% de los 5,8 millones que recibió la comunidad, según los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Málaga ha registrado así un incremento del 30,7% en afluencia de turistas en relación con el año anterior, pero sigue todavía por debajo de los niveles récord de 2019 en la prepandemia, cuando se registraron en los tres primeros meses del año un total de 1,7 millones de turistas. De los turistas que visitaron Andalucía en este primer trimestre, el 37% fueron andaluces, el 26% del resto de España, el 26% procedían de la Unión Europea, excluida España, y el 9% vinieron del resto del mundo. Las motivaciones principales de los turistas que visitaron Andalucía fueron en el 85% de los casos por vacaciones. En Málaga los turistas se dejaron una media de 63,6 euros por persona, un 20% más que hace un año. El gasto de los turistas en la provincia malagueña es, curiosamente, el segundo más bajo de todas las provincias andaluzas, tras los 57,4 de Huelva. Los olivares españoles se dirigen hacia la catástrofe, aseguran, si persiste la sequía. El precio y el suministro mundial de aceite dependen, en gran medida, de lo que ocurre en España. La sequía y las temperaturas anormalmente elevadas para esta época del año están amenazando el futuro de un sector clave para la economía española, como son los olivares. España es el mayor productor mundial de aceite de oliva, pero los productores temen una situación de verdadera catástrofe de aquí a pocas semanas si la situación continúa igual. La situación empeoró a finales de abril y principios de mayo, cuando una ola de calor prematura trajo temperaturas excepcionalmente altas que hicieron que el mercurio rozara los 40 grados en muchos puntos del sur de España. Esto sucedió cuando los olivos estaban en flor, según han señalado desde la Asociación Española de Productores y Exportadores de Aceite de Oliva, quienes temen que las flores se sequen. Para España, que normalmente suministra el 50% del aceite de oliva del mundo y exporta cerca de 3.000 millones de euros cada año, la situación es aún más preocupante, dada la desastrosa producción del sector en 2021-2022. También durante esa temporada la falta de lluvia y las temperaturas extremas hicieron que la producción de aceite de oliva cayera un 55%. Pero el panorama también es sombrío para los consumidores, ya que el precio mundial del aceite de oliva depende en gran medida de España. Desde hace ya varios meses, el precio del aceite se ha disparado a mediados de abril. El aceite de oliva se vendía a 5.800 euros por tonelada, frente a los 5.300 euros de enero y todo indica que la tendencia alcista continuará. En Andalucía, los olivos jóvenes no tienen las raíces suficientemente desarrolladas para poder extraer agua de las profundidades del subsuelo, por lo que habrá pérdidas que repercutirán en la producción durante los próximos dos o tres años. Aprobado el avance de modificación del Plan General de Ordenación Urbana para dotar de protección a una franja al sur del Cerro Coronado. La mayor parte de la zona se encuentra protegida en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga. Con la aprobación del avance de este instrumento de planeamiento se sustituye la categoría de esta franja de suelo calificada actualmente de protección por planificación territorial y urbanística del POTAUM y se incluye dentro de la categoría de especial protección por planificación paisajística del PEGOU, lo que supondrá que todo este suelo mantendrá calificación de suelo rústico. Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la prórroga de un año del contrato del servicio de limpieza de los centros gestionados por la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales adjudicados en 2021, con una vigencia de dos años y la posibilidad de prorrogar. Por otro lado, han aprobado la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y Asaja Málaga para desarrollar un programa de prevención de la entrada de la enfermedad HLV en los cítricos del municipio. También se contempla establecer una colaboración con los departamentos de investigación de la universidad y empresas profesionales del control fitosanitario para coordinar la puesta en marcha de posibles medidas de control. Por otra parte, se ha dado luz verde a una modificación dentro de las acciones de agilización y simplificación administrativa, que entre otros aspectos recoge delegar en el área de contratación y compras las competencias como órgano de contratación para la tramitación de contratos de obra y contratos de suministros y de servicios. De la Torre instalará duchas inteligentes para ahorrar 82 millones de litros de agua al año y dotará a Guadalmar de un punto de baño accesible asistido. El candidato popular ha avanzado que todas las zonas infantiles de playa que se renueven o instalen incluirán zonas de sombra. Se trata de tener desaladoras alimentadas por energía solar, puede parecer un poco sagrado, no, eso ya funciona, es viable técnicamente y por lo tanto las 36 tomas de agua para las duchas se van a sustituir, insisto, por esas desaladoras. No vamos a gastar agua y es un tema importante cuando estamos en un periodo de sequía que no sabemos lo que pueda durar, esperemos que dure poco, pero no viene mal tener para el futuro una autonomía basada en el agua del mar desalando la misma. Además se reemplazarán las plataformas de las duchas y se dotarán de un ancho de 1,80 metros para garantizar la accesibilidad según ha explicado De la Torre, quien ha incidido en la importancia de seguir avanzando en la mejora de las playas y que sean accesibles al baño para cualquier ciudadano. En este sentido ha subrayado que se instalará un nuevo punto accesible asistido por personal especializado, en concreto en la playa de Guadalmar. De manera que se alcanzarán las cuatro unidades de asistencia al baño tras incorporar este mandato, una en la Malagueta, que se sumó a los puntos asistidos de La Misericordia y el Dedo. Otra de las novedades adelantadas por Paco de la Torre será la instalación de sombra en todas las zonas infantiles de playa que se renueven o que se instalen nuevas con el objetivo de hacer más agradable la estancia a los más pequeños y sus familias. Además se potenciará la estrategia de promoción y desarrollo local utilizando como recurso el litoral desde la época fenicia con las tradicionales jávegas hasta la innovación tecnológica y la economía azul, contando para ello con la Cátedra de Ciencias del Litoral, creada este mandato con el fin de contar con un espacio de análisis, estudios y divulgación. En línea con la sostenibilidad avanzado que estudiarán la viabilidad de solicitar una reserva biológica marina en la zona de los Baños del Carmen para uso y disfrute de los amantes del buceo. También se mantendrá el servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios, el servicio de recogida de sólidos flotantes, además de reforzar el mantenimiento para atender la demanda de ampliación de horarios en los aseos públicos en el litoral. El candidato socialista marca en el horizonte una década para desarrollar su proyecto político y cambiar la Málaga que de la Torre ha creado en los últimos 28 años. Dani Pérez asegura que la ciudad necesita o que él necesita, mejor dicho, 10 años para cambiar el rumbo a la ciudad. Ha presentado un programa de gobierno que tiene como prioridades la vivienda y los barrios dirigido a gobernar para la mayoría. Pérez destaca que para su elaboración ha sido clave el trabajo de escucha activa de contacto con vecinos de la ciudad en los últimos cuatro años. En materia de vivienda ha vuelto a defender su propuesta de iniciar la construcción de 10.000 viviendas protegidas para abordar el drama habitacional que sufre Málaga. Así ha reiterado que hay suelos disponibles y ha recordado su propuesta de crear un cuerpo de funcionarios para acelerar los proyectos de VPO. También ha reafirmado su apuesta por los barrios, por los 11 distritos de la ciudad y ha garantizado que va a modernizar y transformar los barrios, apostando por la ciudad de 15 minutos para que cada barrio cuente con un centro neurálgico al que se pueda acceder a pie o en bicicleta y que allí estén presentes todos los servicios necesarios. Entre otros asuntos, también apuesta por el desarrollo del parque tecnológico, una Málaga verde y sostenible, con un parque en los terrenos de Repsol y por no construir la Torre del Puerto. También ha recordado su proyecto del eje que forman la Plaza de la Marina, la Alameda y el río Guadalmedina, que incluye la renaturalización del propio espacio para convertirlo en un lugar verde. Para transformar la ciudad de Málaga en la próxima década de 10 años, porque hace falta cambiar el modelo de ciudad que el Partido Popular ha desarrollado en los últimos 28 años. Entendemos que los síntomas de agotamiento que está dando la ciudad, esa situación de morir de éxito, tiene un máximo exponente. Saben que estamos haciendo una campaña muy marcada en la situación de la vivienda, pero es que es así, no podemos negarlo. Es que, primero, hay que reconocer la situación que se está dando con la vivienda, el drama habitacional que hay en estos momentos. Incluso el candidato del Partido Popular ahora habla de vivienda. Ya no es creíble. Entendemos que hace falta ser valientes y apostar por los espacios peatonales. Se puede peatonalizar la Alameda. Esas pruebas ya están hechas, las vemos año tras año cuando se celebra Semana Santa. Y sabemos perfectamente que ese eje requiere de una valentía necesaria para hacer peatonal la Alameda. Con Andalucía promoverá un pacto local por un turismo sostenible y con empleo de calidad. Para la coalición de izquierdas, el modelo del Partido Popular está patrocinado por Airbnb, ya que el 94% de los establecimientos turísticos son pisos vacacionales. Esta situación hace que Málaga esté a la cabeza en el crecimiento del precio de la vivienda y el alquiler en un 25% más que el pasado año. El pacto se realizaría a partir del diálogo y la participación de todos los actores implicados y basado en cinco pilares. El apoyo a los establecimientos locales en la paralización de las viviendas turísticas, el empleo de calidad, la reducción del impacto ambiental y la diversificación. La solución y la medida de emergencia y de urgencia es paralizar y que no haya más otorgamiento de licencias turísticas, pero efectivamente tiene que haber una regulación a través de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permita limitar el número de viviendas turísticas que existen en los distritos. Esto es fundamental no solo para controlar lo que ya viene sucediendo en el centro de la ciudad, sino para que este fenómeno no se extienda al resto de barrios de la ciudad. Por tanto, es necesario el que se ponga en marcha esta regulación a nivel municipal. Morillas también ha anunciado un amplio proceso de diálogo con todos los agentes sociales y económicos implicados para no hipotecar el futuro de Málaga y ha criticado el modelo actual del PP. Por su parte, Esperanza Gómez ha sostenido que en Málaga existe una afluencia turística descontrolada que ha de ordenarse que hay que controlar su impacto en la ciudadanía y en el medio natural. A partir de hoy se inicia una relación entre esta candidatura que va a llegar muy alto al Ayuntamiento y el trabajo que hacemos al Parlamento de Andalucía por conseguir que el turismo, también el turismo del que vive fundamentalmente Málaga, sea un turismo sostenible y sea un turismo que además de traer riqueza para algunos sectores, traiga riqueza para Málaga y además no expulse a los malagueños y a las malagueñas de sus barrios hacia otras zonas porque aquí no pueden encontrar viviendas, porque aquí no pueden hacer su vida. Para la coalición Málaga es uno de los principales destinos turísticos y es necesario que avancen las áreas fijadas para el acceso a los fondos Next Generation, la eficiencia energética, la sostenibilidad de los destinos turísticos, la economía circular y el control de las viviendas turísticas. Juan Antonio Rodríguez ha sido proclamado como nuevo presidente de ACUTEL por la Asamblea Extraordinaria celebrada en Lucena. La Asociación de Operadores de Telecomunicaciones Locales trabaja con el objetivo de que sus miembros puedan competir en igualdad de condiciones con el resto de grandes compañías. Doble cita de ACUTEL en los jardines de Palacio de la Dehesa en Lucena, Córdoba, donde se celebró la 63 Asamblea General Ordinaria y a su término otra sesión de carácter extraordinario en la que fue proclamado como nuevo presidente de la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones Locales el director de VivaMóvil, Juan Antonio Rodríguez Moreno. Rodríguez incluyó como propuesta secundada por la Asamblea el nombramiento de Juan Manuel Armario Luque, director de Tele Puerto Real, como presidente de honor y asesor permanente de ACUTEL en reconocimiento a la brillante labor desempeñada en el cargo. El presidente de ACUTEL manifestó que la asociación también actúa fuera del marco institucional poniendo como ejemplo la demanda interpuesta ante la Audiencia Nacional contra la resolución de la CNMC sobre ocupaciones irregulares, al entender que favorece a Telefónica. Bueno, pues las expectativas son altas, tened en cuenta que somos la patronal de nuestro sector. Nosotros hace un par de años dimos un salto de ser una asociación empresarial regional a nacional y cada vez tenemos más asociados. Los retos son importantes, los que tenemos por delante y por lo tanto las expectativas son buenas, queremos llegar lo más lejos posible. Juan Antonio Rodríguez también habló de algunos de los retos que tiene por delante la asociación, citando en el sector de las telecomunicaciones el 5G y en el de la televisión estabilizar la TDT en todo el estado. El nuevo presidente de ACUTEL es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y comenzó a participar en las juntas directivas de ACUTEL en 2012, ostentando durante los últimos años el cargo de vicepresidente primero. El presidente presentó en Lucena a su junta directiva que está formada por Alberto Guerrero de Comunicaciones Ronda como vicepresidente primero, Nuria López de Procono como vicepresidenta segunda, Juan Alberto Jiménez de Videoluc como secretario y Daniel Jiménez de Rentel Wifi como tesorero. La junta se completa con cuatro vocalías que estarán ocupadas por Guillermo Ortiz de Tuya La Janda Televisión, Francisco Javier García de Rúa de Oxxon 3, Amelia Carrillo de Procono y Cele González de Telepalma. Tiempo ya para los deportes. El Málaga gana al Mirandés por 2-0 en La Rosaleda pero se queda prácticamente sin margen para salvarse tras sumar sus rivales directos. De hecho, solo el Sporting no tiene asegurada aún su plaza en segunda el próximo curso. Y es que prácticamente todos sus rivales directos están matemáticamente salvados. Zaragoza, Leganés y Racing ganaron sus partidos mientras que Villarreal, B, Huesca y Sporting sumaron un punto. De todos ellos, solo el Sporting no tiene asegurada aún su plaza en segunda el próximo curso. La vida como en el fútbol puede pasar cualquier cosa y la fe es lo último que se puede perder. Gente que no tiene fe no quiero confiar. Entonces, está claro que es muy complicado, todo es así, pero hay un mínimo. Un mínimo. 0,01 será. Pues nada, intentar sobre todo aferrarnos a ello. Pero de responsabilidad, no de ilusión, porque hay que tener los pies en el suelo. Así las cosas. Si el Málaga empata o pierde en Vitoria ante el Alavés, se convertirá inevitablemente en equipo de primera federación. Además, si el Sporting suma un punto en las dos jornadas que restan, se acabó el crédito para la salvación del conjunto blanqueazul. Las cuentas no dejan lugar a dudas y tanto en el Club de Martíricos como en el seno de la afición son conscientes de la realidad. Eso sí, nadie duda de la mejora del Málaga tras la llegada de Pellicer al banquillo de la Rosaleda. De hecho, ha sumado 13 puntos de los 18 posibles en los últimos seis encuentros. El Málaga tiró de honor este sábado para ganar 2-0 al Mirandés. En la Rosa le da con tantos de Scassi y Lago Junior, ambos de cabeza. Aunque con pocas posibilidades, el Málaga llega vivo a la penúltima jornada, que se juega en horario unificado el sábado a las seis y media de la tarde. El vestuario del Málaga se agarra al hilo de esperanza que le queda al equipo para salvarse. Lago Junior y Scassi, autores de los goles frente al Mirandés, hablaban sobre la mejora del juego y agradecían a la afición el apoyo que le ha mostrado pese a los resultados. Te puedo decir también el tema de la grada, al final es normal, ¿no? Ya ves que en el minuto uno te empiezan a silbar, pero al final se agradece porque cuando han visto que el equipo se estaba dejando todo, el equipo estaba apretando arriba, al final nos han animado, ¿no? Entonces eso se agradece. En la situación que estamos nosotros no es fácil, ¿no? No es fácil, pero el equipo ha sabido competir, ha dejado todo y al final nos hemos llevado los tres puntos. Los principales responsables de la situación somos los jugadores, pero igual antes no hemos sabido dar con la tecla, pero donde voy es que no estamos tirando la toalla, los jugadores como yo vengo diciéndolo hace tiempo, el día a día estamos entrenando súper bien, los jugadores se dejan la vida cada partido y cada entrenamiento, pero los resultados no se nos estaban dando bien, cosa que ahora en este tramo final pues sí se están dando. Y el Unicaja, cuarto de la Final Four de Basketball Champions League tras ceder ante el Lenovo Tenerife por 79-84. El equipo malagueño remontó una desventaja de 14 puntos, pero acabó cediendo. En el último suspiro, el Telecombon se proclama campeón tras imponerse al Japoel de Jerusalén por 77-70. La Cenicienta y TJ Short se coronan en la Final Four celebrada en el Carpena. El Telecombon logró el título continental tras dominar al Japoel de Jerusalén 77-70, en la que el base americano con 29 puntos se alzó con el MVP del torneo. Por su parte, el Unicaja con el factor cancha a favor y en un gran momento de forma no pudo superar al conjunto alemán en las semifinales, en un duelo en el que la falta de acierto final condenó a los Dibón Navarro para acabar 67-69. Un encuentro no exento de polémica tras conocerse que un asistente del equipo alemán siguió la señal televisiva del partido en vivo desde el banquillo para desgranar los planes de ataque y defensa de los malagueños. Ya el domingo, en la lucha del tercer y cuarto puesto entre el Unicaja y el Lenovo Tenerife, se vio un partido marcado por el alto ritmo anotador de inicio que llevó a acabar el primer cuarto con un ajustado 29-31. El desacierto malagueño hacía mella en el marcador ampliando la ventaja a los canarios por medio de Jaime Fernández en una dinámica que no mejoraba para llegar al descanso, con desventaja 38-53. Kravitz y Bizuela trataban de transmitir la energía a los malagueños pero encontraba réplica Lenovo Tenerife. El intercambio de canastas beneficiaba a los canarios que mantenían las rentas en un cuarto con bajo ritmo anotador 52-66. A falta de 12 segundos, tras anotar Perri un tiro libre, Dornecamp sentenció con un triple que daba el tercer puesto al Lenovo Tenerife tras vencer 79-84 a Unicaja. Kendrick Perri, el mejor de los malagueños, con 22 puntos, tres asistencias para 22 de valoración. Este domingo Unicaja vuelve a recibir al Lenovo Tenerife en el Carpena en un nuevo compromiso, esta vez de Liga ACB. Y aquí tienen en sus pantallas la previsión meteorológica para mañana martes. Tendremos cielos poco nubosos, vientos de componente oeste y temperaturas en ascenso. Un apunte más antes de despedirnos. La Divina Pastora ha iniciado en Málaga el tiempo de las glorias, con la vista puesta en octubre de 2024, fecha en la que será coronada canónicamente. Salió el sábado en procesión por el barrio de Capuchinos tras haber sido sometida a un proceso de restauración y limpieza. Como estreno se destaca una ráfaga dorada que ha sido restaurada para que la Virgen pudiera lucirla en procesión por primera vez, en lugar de llevar la plateada. El acompañamiento musical corrió a cargo de la Unión Musical Maestro Eloy García, que interpretó por primera vez tras la patrona de Capuchinos y del deporte la Marcha Reina y Pastora de Cantillana. Con esas imágenes nos despedimos. Nada más, gracias por su atención. Buenas noches, que descansen. Hasta mañana.